Adoramos a Jesús, aleluya, santo, 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 heredio, santo, gloria, 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 hay poder en Jesús, aleluya. Alor, se a nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa... ...saludito en Puerto Rico, todos los pastores en Puerto Rico, de todos los amistades, en Florida, en Chile, en Chicago, en Maryland, Virginia. Alabado sea el Señor allá en El Salvador A todos aquellos que me están viendo a través de la línea cibernética Alabado sea el Señor, quiero mandar un saludo a todos Saben que los amo, los quiero, los aprecio Y no se aparten, les pido que compartan este video Ya que Dios va a hablar en esta preciosa noche Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros Y para aquellos que están en sintonía Alabado sea el Señor, gloria y que vive para siempre Alabado sea el Señor En esta noche vamos a ponernos de pie Alabado sea el Señor Y vamos a buscar la santa palabra En el libro de Lucas Alabado sea el Señor en el libro de Lucas Gloria y que vive para siempre El libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 Alabado sea el Señor Todo el mundo conoce esa historia Una historia preciosa, una historia donde el Padre Va a hablar a cada uno de nosotros Alabado sea el Señor Es una parábola de nuestro Señor Jesucristo Hablándole a aquel pueblo Lucas 15, capítulo, versículo, perdón Lucas 15, versículo del 11 Y vamos a leer hasta Bendito sea el Señor Toda la historia de él Del hijo pródigo Alabado sea el Señor El hijo pródigo Yo he escuchado un sinnúmero de predicaciones De estudios a través de verdad De grandes predicadores Alabado sea el Señor Sobre esta Es como una historia Que la está Le está hablando Jesucristo a los fariseos Oh, santo Hay muchos fariseos Y fariseos que es el hipócrita, sabes Bendito sea el Señor Del 11 Y yo le digo hasta cuándo Lo tenemos La Palabra de Dios Se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y la Iglesia que va para el Cielo Dice Amén También dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos Dijo a su padre Padre Dame Dame La parte de los bienes Que me corresponde Y les repartió Los bienes No muchos días Después Juntando Todo El hijo menor Se fue Lejos A una provincia Apartada Y allí Desperdició Sus bienes Viviendo Por perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que sentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tenían abundancia de pan y yo aquí perezo de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido en misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos saca el mejor vestido y vestirle y vestirle y poner un anillo a su mano y calzados en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba perdón y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó que era aquello él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase más él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tú pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis y todas mis cosas son tuyas más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se ha había perdido y es hallado padre te doy gracias por tu palabra te doy gracias señor porque tu palabra es la palabra que que rompe hay santo que que quebranta la piedra padre de la gloria que toca los corazones tu palabra es lámpara mis pies y tu lumbrera y lumbrera mi camino señor la palabra tuya es la que nos da vida la palabra tuya es la que nos dirige por cada camino la palabra tuya es la que da de nuevo aquellas almas para que puedan alabarte y glorificarte señor padre en esta noche yo predicaré tu mensaje tal como usted lo ha puesto en mi corazón en mi mente padre de la gloria que ninguna palabra corrompida vierta mis labios y no sea palabra para edificación a este pueblo oyente que está aquí a este pueblo que está escuchando a través de la línea cibernética a través de lo de facebook padre de la gloria esta noche que ya puedan dar ese paso a aquellos amigos este es un mensaje decisivo un mensaje decisivo un mensaje que tú tienes que tomar decisiones padre de la gloria para aquellos que están allí llorando y sufriendo padre gracias por su amado Jesucristo amén amén y amén se pueden sentar los hermanos bendito sea el señor como tema a este pequeño mensaje que Dios me ha regalado que me ha otorgado espero por ti espero por ti alabado sea el señor espero porque es un mensaje bien bonito saben si usted le pone atención a la palabra la palabra es la palabra que quiere llegar a tu corazón y sacar todo lo que no le agrada a él alabado sea el señor para que tú camines de acuerdo alabado sea el señor de acuerdo alas hay santos de acuerdo a lo que Dios quiere que tú hagas que tú camines como como él quiere que tú en santidad bendito sea el señor porque una persona que anda en santidad anda adorando y alabando a Dios una persona que anda en santidad anda buscando las almas una persona que anda en santidad va adorando y alabando manejando el carro y adorando a Dios una persona que anda en santidad busca y visita los hospitales visita la Nel Surión visita a todos los caídos visita al necesitado alabado sea el señor esperando por ti esperando por ti si sabe en cierta ocasión yo hablaba con una persona alabado sea el señor en Puerto Rico y me vino esta historia alabado sea el señor porque esta historia tiene tres puntos esenciales número uno alabado sea el señor está hablando de un hijo pródigo que estaba alabado sea en desobediencia alabado sea el señor y ese es el pecado habla del pecado alabado sea el señor estaba hablando de los fariseos porque antes de esta historia de esta parábola habían dos parábolas más y él le hablaba a los fariseos y a los escribas porque hay muchos fariseos en las iglesias sabe muchos hipócritas alabado sea el señor que le dicen estoy contigo pero en el día en el momento que usted verdaderamente lo necesita ellos no están por ningún lado alabado sea el señor y hay tres puntos esenciales el padre del hijo que le dio los bienes alabado sea el señor significa o quiere decir Dios ese es el padre Dios el Dios que espera por su hijo aquel hijo que se apartó mientras otro fariseo le dice mira que él se apartó el padre pacientemente espera por ese hijo que un día torne a los pies de él nuevamente y eso es lo que estamos viendo en esta parábola también vemos un hombre hermano hermano los hermanos son que están en la iglesia pero son hipócritas vivían la desobediencia que decía te amo pero se creen que son más santitos que otros se creen más santos que otros entonces son los que señalan los que señalan el pecado pero lamentablemente nos señalan el pecado de ellos porque nosotros pecamos de una manera o de la otra dice la Biblia sea de palabra o sea de nuestro comportamiento de una manera o de la otra pecamos alabado sea el señor entonces ese es el hermano mayor que comenzó a hablar y a criticar el fariseísmo está en la iglesia la hipocresía está en la iglesia ese es el fariseísmo muchos hipócritas escriban fariseos alabado sea el señor que cuando ve que un hermano se apartó se apartó oiga lo sabe todo el mundo en menos de una hora eso es el fariseo mira el que se apartó con tal fulano cayó de la gracia de Dios y el padre esperando por ese hijo pacientemente esperando bendito sea el señor entonces cuando Jesucristo estaba con los con los pecadores él estaba comiendo con ellos si porque hoy en día no queremos comer con los pecadores hoy en día somos cristianos y le damos la espalda a los pecadores cuando ellos son los que necesitan ah cuantos de nosotros los vemos a veces en la tienda vemos los pecadores que son amigos de nosotros y le damos la espalda y nos vamos por el otro lado bendito sea el señor pero en esta noche yo le voy a dar una explicación a ustedes de parte de Dios lo que es es ser cristiano y no fariseo y no ser fariseo si el fariseo eso está donde quiera usted lo ve gritando soy más santo que nadie levantando las manos y orando y profetizando y todo pero muchos a veces son fariseos son fariseos entienden son hipócritas ah alabado sea el señor bendito sea el nombre de nuestro señor Jesucristo y él le habló dos parábolas antes de esta parábola del hijo pródigo porque tenía que hablar de aquel pueblo hay que hablar yo no sé mire en el proceso de Dios hay muchas cosas saben no es fácil servirle a Dios no es fácil pero hay un proceso entiendo mucha gente quiere la bendición llegar allá pero no quieren pasar por el proceso el proceso nosotros te van a criticar te van a murmurar te van a bofetear mucha gente ha sido bofeteado ha sido maltratado le han dado le han dado contra el piso y todo porque hay que llegar a un que usted tiene que empezar por un proceso para llegar a la vida allá donde Dios quiere llevarlo alabado sea el señor su vida eterna pero para llegar allá no es fácil Dios bendiga a todos aquellos jóvenes que se han convertido de jóvenes y nunca le han dado la espalda a Dios aunque mire yo he escuchado testimonio tremendo llevo 40 años en el evangelio llevo 30 años en el evangelio pero se han casado 5 veces 6 veces en el mismo medio del evangelio han jugado adulterio fornicación toda la toda la la inmundicia y los deseos carnales pero cuando llegan allá cuando le dan una parte entiende llevo 40 30 años pero en el proceso de esos 30 40 años cuantas cosas no agradables a Dios hicieron yo conozco mucha gente alabado sea el señor que le dieron la espalda a Dios pastores y pastoras le han dado la espalda a Dios y después que le dieron la espalda a Dios alabado sea el señor han tratado de tornar hacia de tornar a los caminos de Dios nuevamente pero se le hace difícil se le hace difícil porque es que ellos creen que Dios no los ha perdonado porque el diablo comienza a asesorar en los oídos para que para que así ellos no den el paso mira mira te han criticado te han murmurado te tienen por por piso ya tú ya tú mira quédate conmigo quédate conmigo quédate conmigo y eso es lo que le dice el enemigo en los oídos como dice la palabra susurrar en los oídos dice mi esposa alabado sea el señor sabe que y eso es lo que está aconteciendo hoy en día por eso que mucha gente están afuera perdido por el fariseísmo que hay adentro de la iglesia los fariseos que se creían que ellos eran perfectos que son que son como se dice hay una palabra que ellos son los únicos entienden que ellos son los únicos los fariseos ven a una persona haciendo algo para Dios y a ellos no les agrada porque ellos son los fariseos son los hipócritas extremistas son extremistas son extremistas bendito sea el señor y a veces caen en un extremo tan grande que caen en el mismo pecado bendito sea el señor y por eso nosotros tenemos que cuidarnos alabado sea el nombre de nuestro señor Jesucristo y cuando Cristo estaba Cristo vino a salvar lo que se había perdido a eso vino él él vino a salvar lo que se había perdido de momento cuando usted ve una persona alabado sea el señor que tiene hambre quizás de escucharle a un pecador pero tiene hambre de escuchar la palabra entonces Cristo se llegaba a ellos comía con ellos Cristo comía con los pecadores hoy en día lo criticamos hoy en día si te ven a ti afuera con un pecador ya te están diciendo que tú estás haciendo lo malo bendito sea el señor porque hay un farceísmo un farceísmo en las iglesias hoy en día tremendo tremendo horrible bendito sea el señor cuando Cristo vio que ellos estaban porque él conocía él sabía que estaban hablando de él él sabía que estaban criticando de él usted sabe cuando alguien en la iglesia está hablando de usted y usted no tiene que ser super espiritual como se dice la palabra espiritual super espiritual no tiene que ser un super espiritual alabado sea el señor pero déjeme decir hermanos y hermanas que Cristo lo que quiere es bendecirlo a cada uno eso lo que quiere bendecir él no quiere venir aquí a destruir él quiere bendecir que mira tú que estás ahí llorando en esa cama llorando lamentándote por lo que tu esposo te hizo por lo que la esposa tuya te hizo alabado sea el señor es tiempo de decirle al diablo que equivocaste satanás porque yo me voy a convertir al señor alabado sea el señor para recibir las ricas bendiciones bendito sea el nombre de Cristo de Nazaret cuantos quieren recibir bendiciones aquí cuantos quieren recibir bendiciones aquí cuantos quieren recibir bendiciones de parte de Dios aquí bendito sea el señor alabado sea sin salud sin dinero pero usted lo va a recibir alabado sea el señor porque la biblia dice pedir al padre en mi nombre lo recibiréis alabado sea el nombre de Cristo de Nazaret gloria que vive para siempre si yo no se cuantos los que están en Facebook quieren recibir bendiciones el quiere bendecir que quiere sacar a tus hijos de la cárcel de la prostitución del lesbianismo alabado sea el señor de la droga de la adicción a la droga del alcoholismo alabado Dios gloria que vive para siempre cuantos saben que Cristo puede hacerlo cuantos cuantos no 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 se oye no se oye ay santo se oye se oye alabado Dios bendito sea el señor y cuando el vio que lo criticaban cuando el vio que lo criticaban entonces le le habló en parábolas le habló tres parábolas ahí pero yo no voy a hablar de las primeras dos voy a hablar del hijo pródigo del hijo que se fue ya cuando ya había dice la biblia que había un un padre ese padre Jesucristo sabe Dios había un padre que tenía dos hijos eso era él hablándole a los fariseos Cristo mismo que tenía dos hijos y un hijo el menor le dijo padre papá sí porque son así hay hijos papi mami dame todo lo que me pertenece a mi pertenencia porque me voy de la casa no mi hijo no no te vayas mi hijo si tienes más 18 deja que se vaya pero hoy las caboterías son casi siempre las madres por eso se crían de esa manera los tienen amarrados el padre no lo detuvo sabe aquí no vimos que el padre lo detuvo aquí era el padre Jesucristo Dios mismo aquí era Dios usted tiene 18 años usted quiere irse váyase pero el padre nunca se olvidaba de él el padre siempre lo esperaba pacientemente y que decir ese ese mismo fue un hijo de Dios que está en la iglesia se apartó de Dios él no lo detuvo que se fuera pero estaba pendiente de él estaba pendiente donde quiera que él caminaba donde quiera que él iba alabado sea el señor esto es alabado Dios este pecador porque un pecador el muchachito era un pecador alabado sea el señor al apartarse del padre ya viene que cae en la mano de satanás satanás lo que le da la gana con él lo manda para allá lo manda para la izquierda para el frente para atrás para todos los lados alabado sea el señor y sabe que ese muchachito cuando le dio al padre el padre le dio les dio aquí vemos de acuerdo al judaísmo no tenía que morirse el padre para darle para tocarle el dinero sino se lo podía repartir entonces le tocaba una cuarta una tercera parte al menor y para que la segunda parte o algo así al mayor entonces dice que el padre les repartió les que le dio no fue al hijo y a mamá a los dos porque Dios les repartió no Dios les repartió ustedes van entendiendo o me van siguiendo esta palabra Dios les va a repartir a ustedes a todos a toda la familia a toda la familia cuánto creen que la familia de ustedes está recibiendo bendiciones de parte de ustedes también les repartió las bendiciones les repartió el dinero ahora qué es dinero qué es dinero usted trabaja toda la vida verdad que si por el dinerito y tiene y lo almacena lo guarda el banco lo que hace lo que haya hecho con el dinerito entonces ¿qué representa el dinero la vida le dio vida les dio les dio la vida a quien a usted y a su familia porque le está diciendo les no le dice les Dios en otras palabras las familias suyas están ahí acojadas también en la bendición alabado alabado sea el señor cuantos se atreven decirle amén a esta palabra alabado dios bendito sea el señor alabado bendito sea el nombre de Cristo de Nazaret alabado dios les dio bendición a ti y a tu familia gloria que vive para siempre nosotros no podemos ignorar la palabra de dios la palabra de dios es una palabra fuerte que te alimenta no solamente a ti pero también a la familia bendito sea el señor les dio les dio entonces el hijo el hijo se apartó se fue a otra provincia se fue por ahí aquí se fue el hijo cuando usted se aparta de dios ya a usted no le importan las cosas de dios pero siempre hay memoria porque pensaba mientras estaba gastando todo el dinero cuando lo gastó pensaba en el padre pensaba en dios pensaba en dios y hace muchas personas que se apartan de dios pero piensan en dios piensan en dios alabado sea el señor y no tanto tiempo o no tomando tanto tiempo yo no sé cuánto tiempo el hijo pródigo estuvo por allá perdido en ese mundo perdido en ese mundo pero había una iglesia siempre orando cuando alguien se aparta hay una iglesia que siempre está clamando por esa persona usted se recuerda cuando pedrito lo metieron preso si se recuerda cuando pedrito lo metieron preso se recuerdan estaba preso allí más rato con cadenas y medio mundo alabado sea el señor pero mientras había una iglesia orando aferrientemente bajó un ángel y le dijo pedrito levántate se oye pedrito levántate papo levántate papo levántate ven aquí conmigo ven acá papo levántate alabado sea oye el Espíritu Santo te llama papo y te dice levántate levántate mete acá para que nos vean por la bendito sea el señor papo levántate di gloria a Dios gloria a Dios alabado Dios alabado Dios bendito sea el nombre de Cristo bendito sea el nombre de Cristo alabado Dios papo el señor te dice levántate levántate recibe 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 papo recibe el poder de Dios que necesitamos para esa guitarra papo para que cante para Dios lo que el diablo diga alabado Dios siéntate papo fuertemente alabado Dios santo gloria hay que para siempre ah si hay que levantarse hay que levantarse el Espíritu dice hay que levantarnos si hay que levantarnos cuando estaba pedito amarrado con cadena que el diablo no lo quería soltar cuando el diablo te quiere soltar hay que decirte levántate levántate ahora usted tiene poder para decirle levántate maridita levántate levántate maridita levántate alabado Dios santo si tenemos que decirle con autoridad pedito se levantó se levantó y cuando comenzó pedito a ver dieciséis policías dieciséis guardas que lo estaban aguardando allí cuidando para que no se escapara pedito clamó a mi pedito se planificó un escape pedito escapó planificó un escape ah se planificó un escape tú tienes que escapar por tu vida mira tú que no decirle al Señor tienes que escapar por tu vida esta noche tienes que escapar por tu vida bendito sea el Señor pedito escapó por su vida sabe mientras Dios ah anestesió 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 a dieciséis guardias hay guardias hay gente que van a ser anestesiados con su garganta y con sus ojos para que no vean y para que no hablen bendito sea el Señor lo que a Dios no le agrada bendito Dios ah hay muchachos menores todos yo estaba contento ya se el día papi y amenazan a los papás papi si no me da lo que me pertenece mi ahorro papi si no me da lo que me pertenece te mato el diablo entonces no es la persona o el muchacho que está hablando sino el que está hablando es el mismo Satanás a través de esa persona alabado sea el Señor gloria y que vive para siempre pero para usted pasar allá ok para usted pasar allá usted tiene que caminar verdad que tiene que caminar y cuando usted camina acá ok escúchame bien cuando usted camina acá ahora usted tiene que para llegar allá usted tiene que caminar para atrás verdad que si usted llega allá y dice Satanás te reprendo en el nombre de Jesús suéltalo suéltalo en el nombre de Jesús te ordeno que te vaya y salga de él pero sabe que que a veces a veces no tenemos o se nos olvida esa autoridad que Dios nos ha otorgado cuando el hijo pidió toda la herencia alabado sea el Señor cuando el hijo pidió toda la herencia porque el padre no dijo nada él le dio lo que le pote te quiere vete ahora me imagino que ya era madre de 18 años que tenía si un hijo de usted tiene madre de 18 años esto es una enseñanza sabe y dice que se va de su casa de lo que se vaya de lo que se vaya a donde va a ir tendrá un sitio en medio de una semana o dos semanas está para atrás entiende está para atrás pero como nosotros somos a veces el cagüete con nuestros hijos y le damos todo alabado sea el Señor no hacemos que el padre haga y lo ponga en vergüenza y respeto tú quieres anda vete que te va a pasar muchas cosas porque a él le pasó muchas cosas usted se va a percatar a través de la historia alabado sea el Señor claro que sí claro que sí otro te quiere vete pero no hay padres hay madres que todavía no importa los hijos de la edad que tengan y siguen siendo unos alcahuetes yo sé que humanamente pero si usted ve que un hijo quiere irse alabado sea el Señor recuérdese que Dios nunca lo va a soltar Dios jamás lo va a soltar mientras usted siga orando por esa persona porque el padre estuvo pendiente de ese hijo el padre estuvo pendiente por ese hijo alabado sea el Señor él agarró todo y se fue no me pare nadie a nadie porque yo hago lo que me dé la gana yo no te vayas mire mami mire papi yo hago lo que me dé la gana ya yo tengo 18 años ya yo tengo 19 años suélteme déjeme ir yo voy a hacer lo que me dé la gana el padre aquí le dejó que se fuera no se olvidó de él pero hoy tenemos esa costumbre de mantener nuestra familia no importa la edad que tengan entiende en nuestros hogares alabado sea el Señor haciendo lo que le da la gana haciendo lo que le da la gana bendito sea el Señor trayendo a quien le dé la gana haciendo y deshaciendo entiende y quien es culpa de nosotros de nosotros porque permitimos muchas cosas entiende el padre aquí usted ve bien no él no se olvidaba de él le digo tú te quieres ir vete haz lo que tú quieras se fue el hijo se fue y fue una provincia alabado sea el Señor y comenzó a usar que el dinero el dinerito que era la vida maltratando su vida en delitos y pecados en mujeres prostitutas lesbianas y cuanta basura había él estaba con ellas paseándose y quien es la prostituta quien es la lesbiana quien es la la ramera esa es la la gente llena de pecado eso simboliza la gente llena de pecado bendito sea el Señor con las amistades gastando chavos ay mira date una cerveza toma date una cerveza que quieres mi amigo que quieres mi hermana que quieres quiero una cerveza si toma aquí date la cerveza va va gastando entiende ah va gastando el dinero aceptaba él y todo el mundo detrás del muchachito que tenía una caja de paquete dinero había acabado de trabajar y salir y tenía mucho dinero entiende entonces como hay tanta gente que son uno uno como se dice eso cuando que tú le pagas y le pagas y yo no ah como cachetero como decimos los boricos hay muchos cacheteros vete vete mano vete allí estaba el muchachito ese gastando todo ese dinero que le habían dado que el papá lo había trabajado esa era la vida de él aquí si hay ancianito no sé cuánto tiempo tendría alabado sea el Señor porque aquí puede representar representar a una persona también entiende hablando de nosotros humanamente y también de Dios que tanto que se explotó trabajando para después gastarle en en mujeres o en en las amistades allí todo mal que maltrató el dinero que le dieron la herencia alabado sea el Señor hasta que un día hasta que un día hasta un día llegó que ya no tenía nada ya no había más money 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 ya nadie lo quería ya nadie lo amaba porque cuando tú tienes amigos a montones como decía un disco mundano el que tiene dinero tiene amigos a montones y se va el dinero y los amigos que pasó así pasa hoy en día los cristianos también no te creas pero él tenía dinero a montones cuando comenzó a desperdiciar el dinero comenzó a gastarlo ya no venía nada para casi todo era para allá alabado sea el Señor entonces él tomó una decisión estoy pelado como decimos los boricuas ya no tengo un cinco como dicen los salvadoreños no tengo ya nada tengo que hacer algo y se acordó y se acordó del papá ah que bonito que él leó por allá en delitos y pecado cuánto no estaría de flaco porque yo no había comida porque la Biblia dice que no había comida él quería alabado sea el Señor entonces cuando no tenía nada tomó una decisión y hizo un plan que bonito hacer un plan para venir a los pies de Cristo alabado sea el Señor entonces que pasó que sucedió fue se arrimó un vecino entonces ellos le dijeron mira vete a pasentar los cerdos que esa era el más bajo para los judíos el bajo porque los cerdos eran inmundo eran inmundo a ese bajo Dios ese hombre cuando se partó de Dios bajó hasta lo último alabado sea el Señor y después cuando vienen a los pies de Cristo porque sabe que dice el libro de los romanos capítulo 6 versículo 21 ah dice alabado sea el Señor de que yo me alegraría de aquellas cosas las cuales hoy me avergüenzo usted sabe que dice poca vergüenza y después de los pies de Cristo comienza a pensar esa vergüenza ah ah pero dice la Biblia en el mismo capítulo versículo 23 ah pero la vida la que Dios da la vida eterna en Cristo Jesús es vida en abundancia pero tú tienes que venir a los pies de Cristo el diablo te pone mira ahora tú vas para atrás avergonzarte de todo lo que tú hiciste cómo te va avergonzarte y el hijo pródigo no le importó pero tenía una hambre y cuando le daban comida a los cerdos las algarrobas él quería comer en Puerto Rico le daban a los animales una 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 cierta producto que se llamaba palmeras que le hiciera palmeras del diablo y nosotros teníamos una hambre pobrecito éramos un montón de muchachos y cuando le hacían para los cerdos yo salte para acá que yo voy a comer un pedazo así de grande la cosa era saciar mi hambre pero él no le daban no le daban yo la saciaba pero no le daban le daban una pescosa al cerdito ya está para el lado porque Nelson López tiene tremenda hambre y se va a comer una algarroba una usted conoce la algarroba eso del diablo que le llamaban la palmera era como una palabra no voy a decir la palabra porque la palabra que nosotros decimos es mala para los salvadoreños entonces así me sentía yo así me sentía este muchacho que tenía mucha hambre así hay personas afuera que tienen hambre y el diablo le dice no vayas para allá no acepta el Señor Jesucristo porque tiene que dejar de beber tiene que dejar de fumar tiene que dejar de ir al casino si porque hay cristianos todavía que van al casino y tocan después en Facebook diciendo que son cristianos hijos del diablo que son bendito sea el Señor una persona dice la Biblia hasta cuando la ubicará entre los pensamientos si Dios es Dios y si va al vete en poder pero no diga que eres cristiano cuando estás haciendo cosas que no le agradan a Dios bendito sea el Señor bendito sea Dios este hombre ya quería comerse la la algarroba lo que le echaban a los cerdos pero no le daban ahora tenía que tomar una decisión morirse o volver para atrás a los pies de Cristo tenía que volver para atrás a los pies de Cristo ¿sabes? hizo un plan volveré a mi casa y le diría a mi padre ay santo ah volveré a mi padre levantaré las manos y me digo hoy me reconcilio con el Señor hoy vengo de pie y cabeza a recibir las ricas bendiciones que un día yo tenía vuelve a Cristo no le hagas caso al diablo si no le hagas caso al diablo el diablo no tiene nada que ofrecerte es lo que quiere es que que tú te pierdas y que te vayas con él el día alabado del trono blanco que te van a lo van a echar al infierno y quiere que tú te vayas con él también ven a los pies de Cristo no le hagas caso y olvídate que Dios te perdonó te perdona alabado del Señor y no se acuerda más del pecado bendito sea ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen que no se acuerda más del pecado? bendito sea el nombre de Cristo de Nazaret esta noche bendito sea Dios bendito sea Dios si él regresa a los pies de Cristo él hizo un plan usted sabe que usted hace un plan ya estoy cansado estoy padeciendo tengo hambre la gente me critica la gente me murmura me señala donde quiero que me meto adiós hermano pero usted no era un evangelista usted no era un pastor usted no era una pastora ah sí porque hay pastora hoy en día que están de cabeza en la barra también cuando ayer predicaban la palabra de Dios tremendo pero ¿sabes por qué cayeron? por el orgullo nunca reconocieron nunca echaron para atrás el orgullo hay personas que son orgullosas porque yo voy a hablar de eso también un poquito alabado sea el Señor de lo que es el orgullo bendito sea el Señor el orgullo alentro de una iglesia no no cabe no cabe son solo fariseos hipócritas orgullosos que se crean mejores que ustedes bendito sea y hoy están ¿sabes por qué? comiéndose el vómito del perro mucho mucho que me golpearon a mí están comiéndose el vómito bendito sea el Señor pero yo oro por ello para que Dios tenga misericordia y vuelvan a los pies de Cristo bendito sea el Señor pero hay muchas cosas a mí me profetizaron 10 años atrás 9 años y medio me profetizaron tomó 9 años y medio para ver con mis propios ojos y usted lo ha visto con sus propios ojos también que lo mal cogido no va para adelante bendito sea el Señor y aquellos que se creen mejores que uno que son fariseos hipócritas por más que prediquen salten y hagan hasta que no pidan perdón para allá arriba no van ¡ah! para allá arriba no van porque el perdón es lo que vale aquí adentro de la iglesia el perdón si no hay perdón en la iglesia no te viste que no qué que no va hay gente que no perdonan hay gente que no que no buscan el perdón de nadie y no lo escuchan también bendito sea el Señor si Satanás pide perdón él se salva pero nunca pidió perdón bendito sea el Señor ahora mismo aquel hombre hizo un plan hizo un plan voy a volver y le voy a decir a mi papá que pecado contra él contra el cielo y contra todo ¿sabe qué? escuché lo que es un padre escuché lo que es Dios la misericordia de Dios Dios sabía que él había hecho todo por allá todo lo malo lo había hecho pero no le importó él siempre lo esperaba su padre su madre siempre esperaba que retornara atrás a su casa a su hogar esto es la casa de Dios alabados al Señor ante la presencia de Dios gloria y que viva para siempre y llegó hizo eso hizo el plan que hizo es que él vino y lo ejecutó él tenía que ejecutarlo tenía que hacerlo en otras palabras cuando llegó a la casa que el padre lo vio ay santo cuando un padre sufre por un hijo lo vio venir mira mi hijo por ahí viene fue a las millas y lo agarró y lo abrazó lo abrazó y lo besó y el muchachito el padre lo que había el plan que había hecho lo iba a iba a hablar a hablarle a decírselo y le dijo padre el pecado contra el cielo contra ti el padre no le importó ni a ti la palabra el corrompió interrumpió 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 lo que el hijo le estaba diciendo porque no le importaba lo que le importaba es que él regresó ah él regresó con un corazón ah con Cristo y humillado no desprecia el Señor un corazón con Cristo y humillado la palabra dice si mi pueblo se humillara sobre el cual mi nombre es invocado ah ese humillado donde el nombre es invocado la palabra sea el Señor ah ese humillado entonces mandó a que que le pusieran un anillo un anillo significa algo bien importante que le pusieran calzado en los pies quiere decir que no venía sin zapato ah ya perdido todo ah bendito es el Señor pero Dios con las manos abiertas para recibir lo alabado sea el Señor en ese momento esa era la hora de Dios regocijarse y que bonito ah que cuando Dios le mandó a matar un becerro un becerro bien gordito para hacer un party ¿sabes por qué? porque cuando tú vienes los pies de Cristo allá arriba hay gozo ¿cuánto lo sabes que allá arriba hay gozo papo? papo ¿cuánto sabes que allá arriba hay gozo cuando hay que se convierte el Señor a aquel niño pródigo que había muerto ah vino a los pies de Cristo y allá arriba todavía hay gozo ¿sabes? alabado Dios hay gozo hicieron bueno mandar mandaron a ser tremendo becerro gordito ah no flaco de hueso como hoy en día hacen sopa de hueso nada más cuando hay tanta carnita ah alabado Dios eso es lo que dicen ah pero más que usted la carnita usted la come pero hay tu par de carnita cuando van a hacer una sopita bien bonita santo ah hay gozo todavía allá arriba ¿sabes? hay gozo ¿cuánto lo creen que hay gozo allá arriba? hay gozo cuando un hijo se arrepiente cuando el hijo lo digo ah entonces venía el hipócrita el fariseo si entró no me veo nada por aquí entró fariseo por allí entró ¿qué es lo que está pasando aquí ahora? que le dieron ya llegó para atrás que se reconcilió ¿qué es lo que está pasando? en un mes o dos un mes o dos o tres le dan parte o tres años ¿por qué le van a dar parte? si acaba de venir del mundo los fariseos que se creen mejores que nadie los extremistas que hay extremistas todavía en la iglesia ¿sabes? fariseos hipócritas que no son sinceros bendito sea el Señor llegó ¿qué es lo que está pasando? dígame entonces vino un criado le llamó un criado y le dijo ay muchachos tú no sabes lo que ha sucedido hoy en el cielo hay gozo ¿cómo que hay gozo en el cielo? eso lo digo yo ¿cómo que hay gozo? bueno se reconcilió llegó para atrás tu hermano llegó para atrás el que se había perdido el que se había traviado el que se había ido para afuera que aquellos que los criticamos que todavía todavía tú sigues criticándolo está ahora en la iglesia se enojó le dio coraje este es el hermano hipócrita el fariseo hipócrita escriba así hay mucho que porque le dan parte a papo que no está quizá todavía bien llenito comenzamos a criticar los fariseos no lo dejamos que se levante no lo dejamos que otro se levante no lo dejamos que el hermanito que el hermanito cualquiera se levante siempre estamos dando por detrás los hipócritas los fariseos alabado sea el señor pero sabe que le preguntó y le dijo ¿qué es lo que está pasando? bueno tu hermano llegó se convirtió fue tan colgoso que todavía en el cielo están bailando porque dice que sí están bailando pero en el espíritu no en bachatita hoy en día bachata ni merengue están bailando la unción allá arriba lo dice la palabra leala que hay gozo y danzas en el cielo por un hijo que se que se que se reconcilia que estaba perdido las noventa y nueve ovejas había noventa y nueve hipócritas fariseos estaban decían que eran eran extremistas y criticaban pero Jesucristo fue y la buscó se le echó aquí al hombro a la ovejita así hay que salir a vez en cuando echarnos a esos borrachitos y traerlo a la iglesia pero vemos un borracho para allá lleno de baba le sacamos el calzo ah porque no saca un pañuelo ese pañuelo viejo que usted tiene ah y le limpia la baba ah 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 limpia la baba al borrachito limpia la baba ah bendito sea el Señor ah Jesucristo se lo choca arriba lo llevó ah y después llamó a todo el mundo que encontró la ovejita la ovejita que se había perdido alabado sea el Señor ah había una mujer que tenía una drama drama es dinerito una moneda y usted sabe cuando usted tiene un dinerito pues se le pierde usted barra el piso ah usted limpia todo busca por donde quiera llama al vecino que se le perdió el dinerito y le hace falta no lo tiene pero cuando lo encuentra ah cuando lo encuentra se goza al encontrarlo tiene una alegría una felicidad el estómago que tenía un nudo se le fue el nudo entonces llamó al vecino para que los vecinos se regocijaran llamó a todo porque había encontrado su dinerito esas son las otras las dos que le había que le había hablado a los fariseos primero las dos parábolas parábola para que le decían significa es una historia moral que enseña una historia moral una enseñanza entiende ah entonces el hombre se enojó se enojó y no quería entrar y vino el papá el padre con ese amor con esa misericordia hijo entra entra ah que mira que tú le das el dinero a ese muchacho hermano mío dice que hipócrita que le importaba a él se fue gastó el dinero en prostitución y medio mundo y ahora que viene le mata el mejor el mejor becerro y yo que siempre estoy contigo ah pero si tú estás conmigo puedes coger lo que tú quieras le dijo el padre no no le dan parte a la hermana Gladys ella casi ni predica ah y siempre le dan parte para dirigir para cantar ah si los fariseos señalando a mí no saben ni leer ah no saben ni leer los fariseos hipócritas criticando una agüita mi amosito una agüita entonces alabado Dios gloria a quien para siempre y le rogó el padre para que entrara ah que significa esto que significa esto que significa esto que si usted se va a tocar con personas que usted cree que son su hermanito su hermanita y por detrás lo queman y la queman si se va a encontrar personas pero usted no importa eso porque usted mira para atrás y dice te bendigo en el nombre del padre del libro de tu santo porque dice la palabra que bendigamos a los que nos que a los que nos maltratan para nosotros recibir las ricas bendiciones bendito sea el señor gloria que para siempre usted sabe que hay gozo todavía donde está cuando el pastor Salonín vino a los pies de Cristo todavía hay gozo allá arriba todavía hay gozo porque yo lo siento porque cada que yo pienso en eso se me salen las lágrimas bendito Dios si le voy a contar una historia que me atrajo a mente bueno yo no tenía que predicar pero cuando esta persona me contó esta historia me trajo el hijo pródigo si no esa persona estaba haciendo el papel del padre en cierta ocasión y no voy a mencionar el nombre para que nadie se ofenda en cierta ocasión había un muchacho en Puerto Rico y él estaba en vicio delitos y pecado estaba bien sucio bien feo y un día llegó llegó al sitio donde vivía alabado al Señor entonces cuando llegó al sitio alabado al Señor llegó a la persona que todo el mundo lo quiere la quiere entonces la persona agarró ropa del esposo lo mandó a bañar llamó a una persona llamó a una persona que vivía por allí que tenía una casita entonces esa persona dijo ¿cómo? que se vaya para allá a vivir que se vaya para allá entonces ahí esa persona estaba bien agradecida lo llevó al pueblo para que le dieran cupones le daban cupones y ahí le daba cupones a la persona hacían comida él la buscaba entonces el esposo de la persona comenzó a hablar cosas ¿verdad? pero esa persona no le importaba porque lo hacía para Dios entonces después que esta persona terminó bien chévere y estaba bien entonces cuando a los par de días que fue en casa de su familia no lo recibieron lo botaron de la casa lo echaron para afuera se vino llorando el muchacho entonces llegó la la persona que era como el padre fue a consolar y no tranquilo y todo esto entonces después porque Dios hace trabajo entonces después la persona vino y le mandó hacer una casita el familiar eso lo hace Dios sabe eso lo hace Dios el cambio el cambio lo hace Dios alabado sea el Señor algo bien bonito no quise mencionar el nombre porque no es ético bendito sea el Señor pero algo bien bonito es una historia bien linda santo alabado sea el Señor bien pongámonos de pie alabado sea el Señor le doy gracias al Señor le doy gracias al Señor por esta noche predicado su palabra Señor tal como usted la puso en mi corazón y en mi mente le doy gracias a todos que estaban en sintonía le doy gracias a aquellos bendito sea el Señor bendito sea el Señor que siempre oran por mí le pido que por favor compartan este video alabado sea el Señor y que vayan a a YouTube y se suscriban a mi canal alabado sea el Señor y que sea estos mensajes de grandes bendiciones que Dios tiene más misericordia alabado sea el Señor y mucho 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 más que lo que a veces nosotros no pensamos espero por ti y dice la palabra espero por ti tú estás apartado tú estás apartada todavía te han dado los pasos a los pies de Cristo espero por ti con mis abrazos abiertos gracias Señor amén amén y amén amén amén